Los tejidos tradicionales de Guatemala son una importante expresión artística reconocida en todo el mundo. Gracias a dos emprendedoras, Victoria Orellana y Evelyn Morán, nuestros tejidos se fusionan con la moda contemporánea en el ambicioso proyecto NOC. Y nace porque fuimos un equipo de mujeres que nos dio la inquietud de poder dar a conocer el arte, que es el arte del tejido, el arte del huipil, y queremos en esta colección centrarnos en lo que es la región Poconchi y Kekchi, y es la región de Tamaú, Taktik, San Cristóbal. Nos centramos también en lo que es Quetzaltenán. Hoy estamos encaminando y vamos a seguir encaminando este proyecto a través de todas las comunidades que tiene Guatemala. El proyecto fomenta el empoderamiento de la mujer desde las tejedoras en Altaverapaz, que contribuyen con su arte, hasta las modelos que brindan lo mejor de su talento. Poder llevar una muestra de todo lo que representa nuestro país, ya que en cada uno de los tejidos está representado también el trabajo de cada una de ellas. Es algo para poder lucir y mostrar con mucha admiración, no solo ante Guatemala, sino que también ante el mundo. NOC también cuenta con la participación de la actriz y modelo guatemalteca María Mercedes Coroy, celebre por su papel en el largometraje Ixcanún. Si deseas apoyar el colorido y la creatividad 100% chapina, puedes ingresar al perfil de Facebook oficial de este proyecto.